hola qué tal amigos y amigas nos encontramos en los valles centrales del estado de oaxaca mi nombre es emilio rodríguez y hoy nos tocó recorrer la sierra para hacer un reportaje sobre los caminos que se están construyendo en lo alto de las montañas aquí en san antonino el alto municipio ubicado a 70 kilómetros de la capital del estado de oaxaca nos encontramos en la comunidad de san antonino el alto distrito de cimatlán de álvarez en el estado de oaxaca donde hay abundante flora y fauna se hace presente cada día cada mañana podemos contemplar animales que recorren los cerros y de árbol en árbol podemos apreciar la ardilla que vive en la inmensidad de los bosques de coníferas predominante en esta zona estos animales consumen las piñas de los pinos aquí es donde el proyecto de pavimentación del gobierno federal se está llevando a cabo maquinarias trabajando acarreando material para su base y así poder llevar a cabo la nivelación del terreno y después poner la mezcla del cemento en la carretera es un trabajo de todos los días que se viven en esta región en este región y en esta región en esta región que en este región No, 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 no. Los trabajadores de este municipio de San Antonino el Alto, ubicado en los valles centrales del estado de Oaxaca, siguen avanzando en el proyecto de pavimentación a cabeceras municipales en esta primera etapa que inició en el mes de marzo del año 2019 y se concluirá a finales de febrero del año 2020. En total, se pavimentarán 7 kilómetros de camino con una anchura de 6 metros, tal como lo establecen las indicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada día, los trabajadores se trasladan a la zona de trabajo. Recorren casi 7 kilómetros para poder llegar a su hogar todos los días. Los mismos habitantes de la localidad son quienes construyen su propio camino. El encargado de la obra le da las instrucciones para tomar la cantidad exacta de material y poder llevar a cabo la mezcla y así avanzar tramo por tramo, metro por metro. Como lo decía el presidente de la república, a mover el elefante blanco, el elefante reumático. Y bien, así avanza la pavimentación en esta comunidad. En esta época que las lluvias se han retirado, es necesario trasladar el agua por medio de pipas, ya que en lo alto de la montaña es difícil subir el agua. Cada día se necesitan más de 30 mil litros de agua para poder realizar el trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 pesco. ¿Cuántos trabajadores tiene a la semana aquí trabajando? Aquí a la semana tenemos arriba de 60 trabajadores, por todos, destajistas, por día, materialistas, todo pues, tenemos arriba de 60. ¿También han trabajado las mujeres en este proyecto? Sí, ahí haciendo limpiezas, pues lo que pueden hacer las mujeres. ¿Cuál es la misma? Estamos en el tramo pavimentación a cabecera municipal de San Antonino el Alto, que hoy en el tramo pavimentación a cabecera municipal de San Antonino el Alto, que hoy